Juan Natale, Natalia Rivero, María Marta Lachivas, Alicia Muniz, Fátima Catán, Micaela Ganes, Bárbara Santos, Candela Rodríguez, Aureo Bomi, Juan Natale, Natalia Rivero, María Marta Lachivas, Alicia Muniz, Fátima Catán, Micaela Ganes, Bárbara Santos, Candela Rodríguez, Aureo Bomi, a aquellas que ya están pasando por esa situación. Un punto más importante y que tiene que ver a nivel nacional es declarar la ley de emergencia, porque ya no podemos seguir sosgallando el tema, nos están matando. Siete femicidios, nueve femicidios en una semana parece que es mucho, ya no lo podemos seguir soportando. La ley de emergencia ya, necesitamos que se pueda aplicar la ley nacional 26485. Esta ley previene, sanciona y erradica la violencia de género. Es una ley que está perfectamente armada, pero por falta de recursos, muchas provincias no la quieren implementar, porque consideran que no hay recursos para pagar a abogados para que atiendan a las víctimas gratuitamente. Una marcha más de Ni Una Menos, tu caso particular, te tocó sufrir la violencia de género y pudiste romper con esas cadenas. Lo digo con orgullo, soy una resiliente, como se dice, lo pueden googlear el texto, es sobreponerte a las mayores desgracias. Entonces, yo tuve una pareja, en realidad tuve un hogar desde chiquitita, que era violento. Y viste cuando tu mamá te golpea y te dice que te quiere, pensás que es eso, hasta que después te vas dando cuenta, todo aquel que se acerca a vos y te dice que te quiere, sobre todo cuando es tu novio o tu marido y te golpea. Y si mamá lo hizo, ¿por qué él no? ¿Entendés? Él me ama entonces, más todavía. Hasta que un día te empezás a dar cuenta que no es así la cosa, ¿entendés? Que hay otro mundo, que no puede ser todo así. Y bueno, tratamiento psicológico, esto me sucedió en Pinamar, estamos hablando de Pinamar. Cuando no había nada, cuando no había comisaría de la mujer, cuando no había nada, realmente nada. Y te decían desde el desarrollo social de aquella época, hasta que no vengas con un ojo morado, no te vamos a poder atender. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen actualmente las mujeres para poder defenderse en definitiva? Primero y principal, la llamada telefónica. Al 144, que deriva directamente en la Comisaría de la Mujer. 911, también es otro de los teléfonos, que es la policía, pero igualmente se contacta para esto. Y bueno, ya después el hospital, no esperar, igual que los vecinos, no esperar a que suceda. Si escuchan la situación de golpe, violencia, grito, en chicos, en abuelos, en hombres, en mujeres, llamar, llamar, llamar. Denunciar es lo único que se puede hacer por ahora. A pesar del mal tiempo, la gente se acercó, no solamente mujeres, sino también muchos hombres y chicos. Claro, porque ya la violencia para mí no es más ni una menos. Ni una, ni uno, ni Benjamín, que hace un año ya que lo mataron, ni los abuelos que sufren la violencia. Todos en general, ¿entendés? Ya no es una. El hombre también, porque así como hay muchos hombres violentos, hay muchas mujeres violentas. ¿Cuál fue la violencia de la violencia de género? Hasta que podía formar pareja y ser feliz, por segunda vez me tocó un hombre parecido. También era golpeador. Y yo dije, basta, yo tengo que darme valor a mi vida. Yo tengo que dar valor a mi vida y nunca más me va a golpear un hombre. Esto lo estoy diciendo para que las mujeres cuando sean golpeadas, como fui golpeada yo, también digan, basta, mi vida vale, yo no puedo ser nunca más golpeada por un hombre. Le tocó liberarse y sin embargo no es que se desligó, sino que con mucho compromiso estuvo presente en la marcha ni una vez. Sí, sí, porque realmente sufrí mucho y fui golpeada brutalmente por el padre de mis hijos, que le di cuatro hijos y mientras yo le daba hijos, él me golpeaba brutalmente. El feminicidio es la cima, es la cúspide, ¿no?, de la violencia machista. Es la punta del iceberg, pero todo lo que no se ve es lo que sigue sucediendo, que es la violencia intrafamiliar también, que es la violencia doméstica, es la violencia laboral, de la que no se habla tanto. La diferencia sexual, el feminismo ha luchado siempre por esto, por enseñar que la diferencia sexual no nos puede generar diferencia social. Juan Natalé, presente. Natalia Rivero, presente. María Marta Lasnivas, presente. Alicia Muniz, presente. María Marta Lasnivas, presente.